Quiero decirte que soy enamorado de ti Que soy ilusionado por ti Tu amor es como un sueño que siempre anhelé Llega hacia mi cuando mas te necesite Hoy quiero rendir todo mi corazón Todo lo que soy, quiero entregarme Aunque contra mi se levanten guerras confiado estoy No temeré, las murallas derribaré Perfume a tus pies, es mi adoración Cantaré, gritaré, que eres mi pasión Quizás cansado esté, pero no me detendré Nuevas fuerzas tendré Cuando alzo mi voz La muralla se cae, cae, cae Cuando alzo mi voz Ninguna adversidad Me podrá vencer Cantamos Soy más que vencedor Cuando alzo mi voz Oh 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 Tu mano y a tu lado El gigante venceré Perfume a tus pies Es mi adoración Cantaré, gritaré Que eres mi pasión Quizás cansado esté Pero no me detendré Nuevas fuerzas tendré Cuando alzo mi voz La muralla se cae Cae, cae Cuando alzo mi voz Ninguna adversidad Me podrá vencer Cantamos Soy más que vencedor Cuando alzo mi voz Con que conquistaré Y no me rendiré Y aunque me encuentre herido Agobiado en el suelo Por la situación Hoy yo levanto mi vuelo En paz porque sé que puedo Y estoy tranquilo porque Cuando alzo mi voz La muralla se cae Cae, cae, cae Cuando alzo mi voz Ninguna adversidad Me podrá vencer Cantamos Soy más que vencedor Oh, 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 oh Cuando alzo mi voz Con quien conquizaré Y no me rendiré Soy más que vencedor Cuando el sol me va Con quien conquizaré Y no me rendiré Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Llegó el tiempo para que grites por tu milagro Y declares en el nombre de Jesús Que la muralla se tiene que caer, ¿ok? Los Transformers Cuando alzo mi voz La muralla se cae, cae, cae